Solo el candidato del Partido Encuentro Social se salvó el día de ayer en la Ibero. Guillermo Romo Méndez, del PRD, José Ángel Córdoba Villalobos, de la Alianza Priverde Panal y Luz María Ramírez Villalpando, del Partido Humanista, tuvieron que responder cuestionamientos fuertes por parte de estudiantes y de profesores durante el foro celebrado en Libero León, el segundo que se llevó a cabo con candidatos a la Alcaldía. Este martes se realizó este complemento del foro que había iniciado desde el lunes. Ahora los candidatos que participaron fueron, como le digo, el del Partido Encuentro Social, Rogelio Carrillo, Córdoba Villalobos, de la Coalición Priverde Panal, Luz María Ramírez Villalpando, del Partido Humanista, y Guillermo Romo Méndez, del PRD, quien, bueno, fiel a su estilo, llegó al evento con una nariz de payaso color amarilla y una holgada corbata del mismo color. Después de sortear el orden de participación, el primero en hablar fue José Ángel Córdoba Villalobos, el exsecretario de Salud y de Educación, quien expuso que su gobierno impulsará políticas transversales para potencializar la evolución de las zonas marginadas. Se comprometió a incrementar el promedio de escolaridad y apoyar especialmente a la población indígena de León con escuelas bilingües para respetar su cultura natal. El segundo en hacer uso de la voz, la segunda, mejor dicho, fue Luz María Ramírez, exfuncionaria del gobierno de Juan Manuel Oliva en el Instituto de la Mujer, quien apuntó que el programa de gobierno de la actual administración, es decir, la de Bárbara Botello, elaborado por el IMPLAN, contiene proyectos útiles e interesantes, por lo que su estrategia estará basada en gran medida en este documento. Posteriormente, el exprista Guillermo Romo utilizó su intervención para subrayar una y otra vez que León está de luto por la falta de seguridad, aunque no detalló ni una propuesta. El candidato de Encuentro Social, Rogelio Carrillo, fue quien cerró la ronda de exposición de propuestas. El también director de las Asociaciones Cristianas Trigo y Miel y Alianza para el Rescate Matrimonial, precisó que una gran ciudad se trabaja desde la familia. Esta fue su propuesta. Cuando a mí me invitan a participar en este proyecto de Encuentro Social, me llamó la atención sobremanera cuando dijeron, es el partido de la familia. Dije, ah caray, esto sí es importante. Porque para construir una gran ciudad, requerimos trabajar en el asunto de la familia. Un hombre, una mujer, una madre soltera, un divorciado, un separado, un viudo, una viuda. Todos los que estamos inmersos en la problemática social, necesitamos entender que comienza en el asunto familiar. Terminando las exposiciones, comenzó la ronda de preguntas. Mariana López, una estudiante de Relaciones Internacionales, les planteó un reclamo a los cuatro candidatos. Les dijo que hablaron mucho sobre seguridad, pero que nadie detalló qué estrategia emplearían para lograrla. Luego también, una universitaria, cuestionó a la exdirectora del Instituto de la Mujer Guanajuatense, ahora candidata del Partido Humanista, cuál es su papel en esta contienda. Esto le respondieron. Yo quiero saber, ¿qué le hace pensar que las mujeres tatuadas son la pérdida de valores en la sociedad? ¿Me lo pides tu nombre, por favor? Valeria, me voy a permitir decirte que nada me hace pensar eso, nada me hace pensar eso. La cuestionó sobre su afirmación cuando era la directora del IMUC de que las mujeres tatuadas o los jóvenes tatuados no se respetaban a sí mismos. La última pregunta fue la que hizo un profesor de Derecho de la propia Ibero León, quien cuestionó a los candidatos qué harán para combatir la corrupción. De paso, le subrayó a José Ángel Córdoba que él no es un candidato ciudadano, como lo presume en su campaña. Pues representa, así se lo dijo, al PRI de Peña Nieto, al Verde de Jorge González y a Nueva Alianza de Elbester Gordillo. Así respondió José Ángel Córdoba. Escuché atentamente lo que cada uno de ustedes viene a exponer a esta comunidad universitaria en relaciones con sus propuestas de trabajo y propuestas de qué, lo que van a hacer y cómo en la ciudad de Guanajuato, si es que el voto los favorece. Y la que estuvo un poco más cercana de hablar del tema fue la candidata del Partido Humanista, cosa que agradezco, pero de los otros tres candidatos no lo escuché. Particularmente de usted, doctor Córdoba, usted no es candidato ciudadano, es candidato del PRI, de Peña Nieto, candidato del Verde Ecologista de Jorge González, candidato de la maestra Elbester Gordillo, hoy presa por su anterior aliado Peña Nieto. Sin quitarle por supuesto méritos a usted, que yo creo que es una gran persona y una persona decente y honorable. Usted representa el PRI, usted representa al Verde Ecologista y representa al PANAL. Y me guiado la precisión, doctor, por lo siguiente, de ninguno, excepto un poco la del Partido Humanista, la candidata, habló de un problema que aqueja hoy a México y que es la corrupción. Yo les presento a tres partidos, pero insisto, no estoy afiliado a ninguno. Y les agradezco a los tres que hayan depositado la confianza. Porque yo tengo una trayectoria y he dado muestras de lo que se puede hacer en el gobierno sin ser. Por supuesto que estoy en contra de la gente.